Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla más, una plática de divulgación de ciencia de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias ubicada en el nuevo campus Uriquilla. En esta ocasión el tema es el número más grande y la va a impartir la doctora Amanda Montejano Cantoral. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Es matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM en el 2004, doctora en matemáticas por la Universidad Politécnica de Cataluña en el 2009. En 2009 obtiene el premio Sofía Kovalenskaya, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana. En ese mismo año regresa a México para realizar una instancia postdoctoral en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, aquí en el campus Uriquilla. Dos años después se incorpora a la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias en el campus Uriquilla, en donde es actualmente profesora titular A de tiempo completo. Recientemente en el 2018 realizó una estancia sabática en la Universidad de Simon Fraser, en Canadá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2011. Su área de investigación se ubica dentro de las matemáticas discretas, especializándose en el estudio de colaboraciones de estructuras combinatorias. Actualmente participa en distintos proyectos de investigación colaborando con diferentes grupos tanto en México como en el extranjero. Además de su compromiso con la actividad docente, la investigación y la formación de recursos humanos, es de notarse que su compromiso con la divulgación y la descentralización de las matemáticas. Con ese objetivo ha organizado cerca de 30 encuentros académicos, escuelas, talleres, congresos, seminarios, etcétera. Fue finalista en el concurso internacional de divulgación de la ciencia Ruy Pérez Tamayo con la obra Matemáticas de Colores, que será publicada próximamente por el Fondo de Cultura Económica. Les dejo con la doctora Amanda Montejano Cantoral. Muchas gracias Juan. Qué gusto saludarte a ti, Arturo. Gracias a los organizadores. Y bueno, pues vamos a comenzar la charla. Estoy aquí para hablarles de matemáticas. Como ya escucharon, pues soy matemática de profesión y soy matemática de pasión también. Entonces, mi objetivo es mostrarles la belleza de las matemáticas. A través de esta historia que les voy a contar para iniciar, le puse a la charla este título así un poco provocador porque, pues, espero que todos en la audiencia sepan que el número más grande, pues, no existe, ¿verdad? Pero bueno, este es mi pretexto para platicarles acerca de las matemáticas que yo hago como investigadora. Vamos a comenzar entonces. A ver cómo hago esto. Vamos a comenzar. Ah, bueno, entonces ya. Perdón, como que se me borró aquí la pantalla. Ah, es que me salió la pestaña, perdón. Ok, pues esta historia comienza hace algún tiempo ya. No sé si recuerden o algunos de ustedes recuerden con una frase que se popularizó por una película comercial que decía, te quiero tres mil. Entonces, en mi familia, en mi casa, comienza esta tonta y cursi batalla a la hora de dormir de buenas noches, te quiero tres mil, buenas noches, te quiero cinco mil, buenas noches, te quiero diez mil, cien mil, un millón y entonces así vamos. Hasta que mi hijo grande le dice al chiquito, pues yo te quiero Googleplex. Híjole, ¿no? Entonces el chiquito me, otra vez, ahí está, me pregunta, oye mamá, ¿cuál es el número más grande? Y como ya dijimos, esto es absurdo, es una pregunta absurda porque no existe el número más grande. Ya le expliqué a mi hijo chiquito, que en ese momento yo creo que tenía unos cuatro años, pues que cada vez que tiene un número, puede hacer, que presuma que es el más grande, puede hacer un número más grande sumándole uno o multiplicándolo por dos. Entonces, pues la guerra esta de las buenas noches no tiene mucho sentido, pero me quedé pensando, me quedé pensando que, en qué circunstancias sí puede tener sentido hablar del número más grande y lo relativo que es hablar de un número más grande. Por ejemplo, si acotamos esta pregunta, a ver, ¿cuál es el número más grande bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones, entonces sí podemos, resulta interesante la concepción que tenemos de un número grande, diferentes grupos de personas. Por supuesto, lo que es un número muy grande, muy grande, para un grupo de niños y niñas en edad preescolar, es muy diferente a la idea que tienen, por ejemplo, un grupo de astrofísicos. Y bueno, me di cuenta, en ese momento, en ese entonces, que pues yo y mis colegas pertenecemos a un sector en el que realmente seríamos como candidatos muy buenos para arrojar como resultado de tal experimento los números más grandes. Ahí tienen una foto de un congreso el año pasado que organizamos, mi colega Adriana Hansberg, que está por ahí, y yo, en Oaxaca. Toda esa gente que ven ahí, pues son matemáticos y matemáticas que se dedican a la teoría de Ramsey. La teoría de Ramsey a mí es lo que más me gusta en matemáticas, y es de lo que les quiero platicar, con este pretexto del número grande, más grande, les voy a explicar por qué en esta área lidiamos con números colosalmente, inimaginablemente grandes. Mucho más que cualquier otro sector o grupo de personas que se puedan imaginar ustedes. Entonces, mi propósito para hoy, para esta charla, es introducirles a la teoría de Ramsey y mostrarles un número gigantesco, enorme, el más grande que hayan ustedes jamás escuchado, imaginado o concebido. Vamos a ver si lo logro. ¿Vale? Ok, entonces. Ah, bueno, pues en aquella época, voy a, que te quiero tres mil, que empecé con esta idea de el número más grande según a quién se lo preguntes y cuál es la noción de grande, pues hice el experimento con mis estudiantes de ciencias de la Tierra. Yo suelo dar cálculo en la materia de matemáticas para ciencias de la Tierra, en la licenciatura de ciencias de la Tierra, de la UNBI, ahora la INEX, y bueno, pues hice el experimento. Llegué a la clase y les dije, a ver, vamos a hacer un concurso. Gana aquel que escriba el número más grande en una hojita de papel, en una hoja de su cuaderno, pero tienen tres segundos. Tienen que escribir el número más grande que se imaginen en tres segundos. Y entonces este fue, aquí les puse unos poquitos de los resultados que obtuve en aquella ocasión. Vamos a analizarlos. Esta persona, por ejemplo, pues ocupó sus tres segundos en poner uno, cero, 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 los más ceros que pudo en tres segundos. No ganó. Esta me encantó. Esta fue una luna. Me gustó muchísimo porque, bueno, consciente del absurdo, pues, ¿qué hizo? Hizo el número más grande. El número más grande, así un uno en toda la hoja. Ese es el número más grande, ciertamente, desde el punto de vista geométrico. La geometría es el área de las matemáticas que se ocupa de estudiar, este, pues, características como son las magnitudes, la distancia, los ángulos, las formas. Vamos a aprovechar para analizar, por ejemplo, este, este que pusieron aquí, espero que sí se vea mi cursor, yo creo que sí, pues puso una expresión algebraica. El álgebra nos sirve para manipular, este, es un lenguaje que hemos construido dentro de las matemáticas, que ha sido muy poderoso y muy potente, y en el cual establecemos, le ponemos letras a ciertas, a magnitudes variables, o a, este, pues sí, a números que no queremos identificar de manera concreta, que queremos que estén cambiando o variando, o que dependan uno de la otra. Entonces, esto, pues, este tampoco ganó porque eso no es un número, esa es una expresión algebraica, y el día de hoy no voy a hablar de álgebra. Aquí, por ejemplo, aquí que, esta persona, pues, que puso un, el símbolo de infinito, pero infinito, como ustedes ya saben, no es un número, o bueno, quizás no sepa, quizás mis alumnos que estén por ahí, si es que están en la audiencia, el infinito no es un número, es un concepto, es el concepto, es de, de límite, es, ¿a dónde, a dónde voy a llegar si me quedo sumando uno toda la eternidad, infinitamente? Entonces, mis alumnos que están aquí ya saben que precisamente el dominio del infinito y del concepto del límite, la capacidad que hemos tenido de formalizar y de llevar a lo, este, pues sí, a lo formal, este, esta comprensión de lo que es el infinito y de lo que son los límites, pues es el origen del análisis matemático, o bien del cálculo diferencial integral, del cual tampoco voy a hablar el día de hoy. Pero las matemáticas, como pueden ver, entonces, tienen muchísimas áreas, este, aquí mencioné algunas con el pretexto de, de esta, de este ejemplo, no, no voy a mencionar todas, voy a mencionar nada más que ya se dijo en la semblanza que mi área de investigación es la combinatoria o las matemáticas discretas. Entonces, en vez de, ay, se va a meter un gato a mi casa. Camino. Uy, cole, y yo soy alérgica a los gatos. Qué horror. Bueno, Camino, ¿puedes cerrar la puerta? Perdón, perdón. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, no les voy a dar una definición de lo que es la combinatoria o las matemáticas discretas o cómo se ubica dentro del mundo de las matemáticas, pero les voy a recomendar un video que está en internet, este, que es como un videíto así con infografía que me gusta mucho en este canal y que explica el mapa de las matemáticas, un poco como el universo de las matemáticas, qué estudiamos, cómo es ese mundo. Aquí me interesa resaltar que esencialmente, o digamos, en un sentido podemos dividir a las matemáticas en dos grandes, grandes áreas, que son las matemáticas puras, que están de este lado, y las matemáticas aplicadas, que están de este otro. Yo me dedico a las matemáticas puras, no hago matemáticas aplicadas, hago matemáticas puras. En ese video también se explica muy bien la importancia y la necesidad del desarrollo y de la existencia de ambas partes, de las matemáticas puras, de las matemáticas aplicadas, y cómo éstas se retroalimentan. En las matemáticas puras, bueno, las matemáticas aplicadas, ¿qué hacen? Pues intentan ayudar a nuestro bienestar, o al progreso de la humanidad, o a respetar el medio ambiente, o a, vamos, está en contacto con la realidad, con la realidad física, con la realidad química, biológica, etc. Y las preguntas, pues son, muchas veces surgen de problemáticas que vamos encontrando y que queremos resolver en el mundo real. En las matemáticas, hacemos lo mismo, resolvemos problemas, investigamos, exploramos, pero no en el mundo real. Lo hacemos en el mundo de las matemáticas. Las matemáticas, ustedes se imaginan que es todo un mundo, un universo, con sus valles, sus lagos, sus mares, sus montañas, y hay muchísimos seres, personajes, interacciones, que se relacionan de maneras fascinantes, y que a nosotros los matemáticos nos gusta entender, y estamos ahí indagando y queriendo entender. Bueno, claro, esta es mi idea platónica de lo que son las matemáticas. El platonismo es un poco inevitable para los que hacemos investigación, y bueno, más o menos en este mapa de esta propuesta, mi área de investigación se ubica, fíjense, como por aquí, como por, aquí dicen, ¿no?, combinatoria, teoría de gráficas, teoría de grupos, por aquí un poquito la topología. Estoy lejos del cálculo, que es de lo que suelo dar clases, que es un área que está más cerca de las aplicaciones. Por ejemplo, por supuesto que esto no es plano, ¿no? Todo está interrelacionado y hay conexiones y puentes y túneles por todos lados. Pero, en fin, a lo que yo quiero llegar es un poco a platicarles lo que hago en investigación sin perder el hilo de la charla que decidí, que elegí para el día de hoy, que es el concepto del número más grande o qué sería un número realmente grande en nuestra imaginación. Ya no les dije, pero a ver, voy a regresar un momento. En esta ocasión que hice este experimento con mis estudiantes de ciencias de la Tierra, la persona que ganó, pues, es la que puso esto. Esta parte de realidad no importa, lo que importa es esta, este exponente. Puso un número y luego colocó un exponente. Entonces, esta persona conocía, pues, la notación científica y, en particular, esta función exponencial y eso fue lo que hizo que tuviera el número más grande, ¿sale? ¡Oh, pachín! Ahora me va a salir todo esto con calma. Entonces, vamos a revisar esto de la notación científica sobre todo la función exponencial con base 10 porque además en estos tiempos de pandemia y de epidemias y de crecimiento exponencial, pues, me parece pertinente hablar de las funciones exponenciales y de cómo somos, mejor dicho, de qué tan incapaces somos de percibir o sentir lo que realmente significa un crecimiento exponencial. De veras, los seres humanos no podemos imaginarnos lo que es el crecimiento exponencial. No, no estamos hechos para eso. Los humanos somos como más lineales y nos cuesta muchísimo trabajo pensar en el... entender lo que realmente, qué tanto realmente crece una función exponencial. Entonces, fíjense. Nuestro sistema numérico está en base 10. Eso quiere decir que tenemos 10 símbolos y que manejamos los números a través de las unidades, las decenas, las centenas, los millares, etcétera, 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 que son precisamente las potencias de 10, ¿no? Las unidades son 10 a la 0, las decenas son múltiplos de 10 elevado al exponente 1, que es 10, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000, que son los millares. Fíjense que el exponente me indica cuántos ceros debo de colocar después del 1. Y para números chiquitos como estos, pues más o menos sí tenemos una noción de hacernos una idea de cuánto es eso. Vamos a decir que un número o una cantidad es del orden de 10 si tiene entre 1 y 10 elementos. Luego, un orden es, digo, un número o un conjunto tiene cardinalidad del orden de 100 si está entre 10 y 100, del orden de 1000 si está entre 100 y 1000, así. Entonces, por ejemplo, aquí puse un dibujo de la UNDI y pueden ver que es sencillo, por ejemplo, conjuntos del orden de 10, pues son el número de escudos, el número de estos focos que hay aquí arriba, el número inclusive de ventanas es del orden de 10. Del orden de 100 nos cuesta un poquito más de trabajo, pero todavía podemos. A ver, vamos a buscar un conjunto del orden de 100. Por ejemplo, aquí las letras. Aquí ustedes no alcanzan a ver, pero aquí dice Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Facultad de Ciencias Juriquilla. No sé cuántas letras sean exactamente, pero son como del orden de 10, de 100, perdón. Para el orden de 1000, ya nos empezamos a perder y somos muy malos para calcular órdenes relativamente ni siquiera tan grandes. Por ejemplo, ¿cuántos pastitos habrá aquí? ¿Del orden de cuánto? Ya somos muy malos a calcularlo. Para hacernos una idea más concreta, les puse yo aquí unos dibujitos. Aquí puse 100 puntitos, que son, y ustedes imagínense, aquí ya sé que depende de la pantalla, de cada quien, pero imagínense que esto es como un centímetro cuadrado y ahí hay 100 puntitos, 10 por 10. Para representar 1000 píxeles, digamos, pues tenemos que colocar este cuadradito 10 veces así a lo largo. Eso es 10 al cubo. Para 10 a la cuarta, que son 10.000, pues ya tenemos un rectangulito de 10 centímetros cuadrados y nos imaginamos ahí llenos, llenos de puntitos. Y bueno, pues sí, tenemos la idea, por ejemplo, un millón sería, así lo piensan, un metro cuadrado de puntitos, ¿sale? Pero, ¿qué tanto es un millón realmente? Cuando hablamos de millones, casi siempre, empezamos a pensar en el dinero. Muy mal, eso está muy mal. Hay que pensar en otra cosa. Del orden de un millón, por ejemplo, del metro cuadrado, es el número de cabellos que tenemos los seres humanos. No solo el pelo del cuero cabelludo, sino todos los pequeños vellitos que tenemos así en toda la piel. Vamos a avanzar un poco más rápido, porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Qué será del orden de 10 a la 9? Un 1 seguido de 9 ceros. ¿Qué será de ese orden? Pues yo les digo, de ese orden es el número de segundos que tiene un siglo. Un siglo tiene del orden de 10 a la 9 segundos. Y sorprendente, es muy sorprendente, o al menos a mí me sorprendió mucho, saber que también es el orden del número de seres humanos vivos actualmente, el día de hoy. Sorprendente. Entonces, bueno, ya que les puse aquí la arena, vamos a intentar ir más lejos. ¿Cuántos granos de arena creen del orden de, obviamente no podemos saber exacto, pero se pueden hacer estimaciones, del orden de cuántos granitos de arena hay en el planeta Tierra? O nos podemos ir también a lo micro. Imagínense un mini, mini, mini granito de arena y piensen en cuántos átomos hay en ese granito de arena. ¿Cuántos átomos habrá en un granito de arena? Pues resulta que esas cantidades son del mismo orden. Del orden de 10 a la 18 granos de arena hay en el mundo y del orden del 10 a la 18 átomos tiene cada grano de arena. ¿Sale? Entonces, bueno, ya vamos teniendo una noción, pero lo que yo quiero enfatizar es que no somos buenos, no somos animales aptos para comprender el crecimiento de la función exponencial. Se nos va la onda. Nos vamos siempre con la idea del crecimiento lineal como tenemos en el exponente. Como que siempre pensamos, ah, bueno, pues 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 9, 10 a la 18, pues 18 es el doble de 9, pero se nos olvida que esto no es una función lineal, es una función exponencial. Entonces, vean el salto que hay de aquí a acá. El salto que hay de entre el número de granos de arena a entre el número de seres humanos. Es brutal, pero aún así, insisto, en que no tenemos idea de cómo crece esta función. Les voy a pedir que se imaginen, ahora sí, abróchense los cinturones. Ah, bueno, el Google, que era lo que le dijo mi hijo grande, mi hijo chiquitito, que le dijo, ah, Googleplex. Para decirles qué es un Googleplex, les tengo que decir qué es un Google. Un Google se le ocurrió a un señor, no me sé muy bien la historia, pero un Google está definido como 10 a la 100. Entonces, para darnos una idea de qué es un Google, qué es 10 a la 100, les voy a pedir que se imaginen el número de átomos, de átomos, no sólo en el planeta Tierra, sino en todo el sistema solar. ¿Pero por qué? ¿Por qué quedarnos ahí? Mejor imagínense el número de átomos en la galaxia. ¿Y por qué quedarnos ahí? Mejor ya imagínense el número de átomos en el universo, en el universo observable. No me vayan a preguntar, por favor, cómo es que se hacen estas estimaciones, pero es un consenso, lo pueden buscar, que el número de átomos en el universo es del orden de 10 a la 80. Cuando yo vi esto la primera vez, dije, no, esto está mal. ¿Cómo tan poquitos átomos? No, es que lo que pasa es que se nos hacen poquitos porque estamos pensando lineal y no estamos entendiendo la potencia de la función exponencial. Para entender la potencia de la función exponencial, mejor piensen que 10 a la 80 es el número de átomos en el universo. Y no nos podemos imaginar el salto que hay de aquí al Google. Aquí les puse una descripción de lo que es un Google Plex, cómo lo pueden visualizar. Pero como no tengo tiempo, me la voy a saltar y después, si quieren, pueden regresar y le ponen pausa y pueden leer ahí para imaginarse lo que es un Google. Pero bueno, pero piensen que un Google es mucho, mucho, muchísimo más que el número de átomos en el universo. Ahora, el Google Plex. ¿Qué es el Google Plex? El Google Plex es 10 elevado a la Google. O sea, un 1 seguido de Google ceros. Ya, ¿no? Entonces, bueno, me van a decir, uy, sí, yo eso ya lo conocía. Yo ya, pues sí, ¿no? Eso fue lo que hizo mi hijo, googleó un número enorme y le salió Google Plex. Bueno, pues yo les digo que el número que les voy a presentar hoy deja a estos números en pañales, pero en pañales. O sea, pero no tienen ni idea a qué nivel dejan en pañales a estos números. Este, es que muy grandes. Entonces, los números con los que trabajamos en teoría de Ramsey que necesitamos, que son números concretos, no es el infinito, no es el límite, son números concretos que necesitamos para probar teoremas y para decir lo que queremos decir, son números inimaginables, colosalmente, no sé qué adjetivo usar, más grandes que estos, que este, en particular. Entonces, vamos a hablar de la teoría de Ramsey. La teoría de Ramsey, pues, en ocasiones se describe como, aquí les puse las frases, como el estudio de la preservación de propiedades bajo particiones de conjuntos. Entonces, como que no se entiende. O también, a veces, se define como el estudio de la existencia de estructuras monocromáticas en los universos coloreados, ¿no? Como que, pues, ya escucharon en la semblanza que yo hago matemáticas de colores. Entonces, algo tiene que ver, pero no se entiende muy bien qué onda con eso de la teoría de Ramsey. Este, bueno, les quería mencionar que esta teoría debe su nombre, es una teoría muy joven, debe su nombre a este señor que se llamó Frank Ramsey, que era un matemático, filósofo, economista británico, muy interesante, interesantísimo personaje del cual no puedo hablar hoy, que además vivió muy poco, como pueden ver. Sí, es uno de mis personajes favoritos en la historia, me encanta. Pero bueno, no vamos a hablar de él. Este artículo lo pueden encontrar en Internet Libre, es un poquito ya antiguo, es de 1990, en el Scientific American, es un artículo de divulgación y explica lo que es la teoría de Ramsey, yo creo que es un artículo muy bueno, se los recomiendo. Y aquí en el, en este como pequeño resumen, los autores son Ron Graham y Joel Spencer, que son, que han sido dos grandes exponentes de la teoría de Ramsey en este siglo y en la mitad del siglo pasado, este, siempre, que doy esta plática, digo, ambos están vivos y activos, pero desafortunadamente Ron Graham acaba de morir hace unos meses, murió este año. Entonces, ¿qué dicen ellos en este pequeño resumen? Dice que el brillante matemático Frank Ramsey probó que el completo desorden es imposible. en cada sistema, ya sea de números o de, o de, de puntos o de otros objetos suficientemente grande, cada conjunto o sistema de lo que ustedes quieran, si es suficientemente grande, entonces va a contener una subestructura regular o un patrón regular o va a contener cierto orden dentro de él, siempre que sea suficientemente grande. Entonces, en este suficientemente grande es en donde nosotros para probar teoremas necesitamos números enormes. Vamos a ver, quiero ponerles un ejemplo. Este, es también típico para, para, este, ejemplificar lo que es la, la teoría de Ramsey, pedirles a la audiencia que piensen en el cielo estrellado, la bóvela celeste, así, en una gran noche estrellada. con muchísimas estrellas. Todas las civilizaciones han observado en el cielo formas y figuras y se han imaginado constelaciones. ¿Por qué? Podemos contestar de una manera mística o podemos dar diversas explicaciones, pero la razón es la teoría de Ramsey, porque si hay suficientes estrellas, siempre van a aparecer formas regulares o bien organizadas. Y, bueno, y ya sería otro tema, ¿no? Que los seres humanos también somos expertos en reconocer patrones y, de hecho, en buscarlos y en provocarlos. ¿Sale? Entonces, para ser un poquito más precisa y más matemática en lo formal, piensen en este ejemplo pequeñito, ¿sí? Que es, de hecho, el origen de esta, uno de los orígenes de esta teoría que estoy diciendo. Este es un problema que a mí me gusta mucho, que lo propone una matemática llamada Esther Klein, pues, en el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, ella era húngara, de Hungría. Entonces, fíjense, ahora les voy a poner, aquí hay tres puntos que forman un triángulo. Un triángulo es una figura convexa. Estos cuatro puntos que puse aquí, les puse que forman este cuadrilátero, pero este cuadrilátero no es convexo, fíjense, tiene aquí una abolladura. Un cuadrilátero convexo sería más bien como este. Este sí es un cuadrilátero convexo. Entonces, Esther Klein observa que en cualquier conjunto de cinco puntos siempre, siempre vas a encontrar un cuadrilátero convexo, cuatro puntos que forman un cuadrilátero convexo. Esto probablemente no les sorprenda mucho si no están en el área. Aquí les puse en esencia las tres posibles configuraciones de cinco puntos en el plano. Pero bueno, más o menos les deja una idea de qué nos preguntamos los matemáticos, en qué estamos pensando, cómo, o sea, qué es lo que nos da curiosidad, qué es lo que nos interesa. Resulta que generalizando este pequeño problema, siempre podemos encontrar un cuadrilátero, entonces, alguno de ustedes me puede decir, a ver, ¿será cierto que si yo volteo a ver al cielo, siempre hay, por ejemplo, cinco puntos en posición convexa, que es así, o diez puntos, o cien puntos en posición convexa, yo quiero encontrar cien puntos, pues dice la teoría de Ramsey que sí, que si tienes suficientes estrellas, no importa cómo estén, siempre, siempre vas a encontrar, por ejemplo, diez puntos en posición convexa, esa forma convexa hecha por diez puntos, entonces, bueno, esto, a mí son resultados que me gustan muchísimo, pero para eso necesitamos tener muchísimas estrellas, a lo mejor más de las que tenemos. Ok, otra idea típica en la teoría de Ramsey, recuerda, la filosofía es que tanto este, si el universo es suficientemente grande, voy a encontrar cierto orden o cierta regularidad en el sentido de organización. Entonces, este es otro ejemplo pequeñito que les voy a platicar que también se puede extrapolar o generalizar a más grande. por ejemplo, piensen ustedes en seis personas, un grupo de seis personas, entonces, yo garantizo que en cualquier grupo de seis personas, agarren seis personas al azar las que quieran, siempre, siempre van a existir tres de ellas que se conozcan mutuamente o bien tres de ellas que no se conozcan mutuamente. Entonces, claro, si, por ejemplo, si agarro seis personas de aquí de la audiencia, es muy probable que, es muy fácil que tengamos seis personas que se conocen mutuamente, ¿por qué? Pues porque seguramente son de la comunidad de la UNAM Juriquilla, ¿no? Entonces, bueno. Pero, piensen que esto sucede para cualquier grupo de seis personas. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo lo podemos comprobar? Abstraemos la situación a una gráfica. Esto es una gráfica. Entonces, a cada, a una gráfica o una red, si quieren llamarle, ahora que están así, pues es como más común escuchar hablar de redes sociales, redes neuronales, redes de transporte, de comunicaciones, qué sé. Entonces, fíjense, cada nodo o vértice representa a una persona. Y la relación de que estas dos se conocen o no se conocen, la vamos a establecer con un color, por ejemplo, con morado. Ellos dos sí se conocen. Pero esta persona con esta no se conocen. Es el otro color. Verde no se conocen. Y así nos vamos con todas las conexiones o relaciones entre estas personas. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que siempre existe, no importa cómo coloremos o asignemos dos colores a las aristas o enlaces de esta gráfica, siempre, siempre, siempre va a aparecer un triángulo que sea monocromático o todo morado o todo verde. Aquí está, por ejemplo, estas tres personas se conocen entre sí. Ustedes pueden intentar hacer una coloración o colorear esto de cierta manera que no haya triángulos y verán que no van a poder. Los triángulos monocromáticos o bien del mismo color siempre, siempre aparecen. Aparecen de manera inevitable a partir del número 6. Con el número 5 no, no sucede. El 5 es muy pequeño, no sucede. a partir de 6 la regularidad o el orden que en este caso sería el triángulo monocromático emerge de manera inevitable. Ok. Entonces, estos son los dos ejemplos que bueno, que decidí ponerles como para explicar de qué se trata la teoría de Ramsey. Lo que quiero que se queden, o sea, los problemas pueden tener, acuérdense que los matemáticos buscamos curiosidades en el mundo de las matemáticas y nos estamos preguntando cosas que nos parecen interesantes o bellas o que nos dan muchísima curiosidad. Entonces, en general, los problemas de tipo Ramsey lo que dicen es eso, es, elijo un universo matemático, un paisaje, ¿no? un jardín en las matemáticas y quiero preguntarme y elijo algo que me parezca interesante que sea ordenado o regular o bonito o lo que yo quiera. Entonces, digo, ¿qué tan grande debe de ser mi jardín para garantizar la existencia de esto que me gusta muchísimo? Pues resulta que podemos demostrar que con un universo, objeto, conjunto, o como le quieran llamar, suficientemente grande, podemos garantizar lo que elegimos. No siempre se puede, a veces se puede, a veces no se puede. La teoría de Ramsey es encontrar los casos en los que sí. Entonces, aquí, esto se puede complicar mucho, tan solo con las conexiones estas entre personas y una relación binaria, o sea, rojo o azul, pues empieza a ponerse muy interesante. Y el número más grande que pasó, que yo les prometí que les iba a decir un número, el más grande que hayan visto, jamás, o escuchado hablar, o imaginado, y ya me puse el listón bien alto, ¿no? porque ya les presenté aquí al Googleplex que sí está impresionante. A ver, fíjense, el Google, en realidad, ¿qué es 10 a la 100? Pues es 10 a la 10 a la 10. Y fue un candidato buenísimo. El Googleplex, este, si lo piensan, en realidad lo que es, es 10 a la 10 a la 10 a la 10. Entonces, fíjense, lo que encontramos fue una función mucho más poderosa, o que crece mucho más rápido que la función exponencial. Y eso es lo que nos impresiona del Googleplex. Acuérdense de que le hice el concurso a mis estudiantes. Sí, él fue el que ganó, y, 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 y esta persona, este, no, esta persona gastó sus 3 segundos en poner los más ceros que pudo. y de hecho puso más. Pero esta persona tuvo la idea de poner un exponente. Si, si a, si a esta persona se le hubiera ocurrido poner todos estos ceros que fue capaz de poner, pero así en torre, 10 a la 10 a la 10 a la 10 a la 10, en el tiempo que le diera, le hubiera ganado de calle. Entonces, de lo que se trata es de diseñar construir, inventar o descubrir funciones cada vez más locas y más potentes en el sentido de cómo crecer. ¿Sale? Entonces, este, el número que yo les quiero platicar, que yo les quiero decir, este, presentar, el número más grande, que es un número así famosillo en el área. Yo sé que es una tontería, pero bueno, no, o sea, así es, ¿no? En los 70s, pues, la teoría de Ramsey empieza a explotarse, empieza a hacer mucha investigación al respecto, como ya les dije, es una teoría muy joven, este, y bueno, ¿no? Entonces, empiezan los matemáticos y las matemáticas a lidiar con estos problemas y a requerir, este, cardinalidades o, o sea, números concretos muy grandes, muy grandes para probar la existencia de sus objetos favoritos. Y, este, y aquí, y aquí está otra vez Ron Graham, que era un matemático también interesantísimo, un personaje, este, muy interesante. Entonces, él estaba interesado en, eh, bicoloración, o sea, dos coloraciones del hipercubo. O sea, él, lo que le, estaba en el jardín de las matemáticas de los hipercubos, o sea, cubos de muchas dimensiones. Y ahí, en esos cubos de, de todas las dimensiones, buscaba cosas, eh, buscaba patrones y regularidad para todas las dos coloraciones. No, no recuerdo muy bien el problema en específico, pero, no importa. El chiste es que encuentra su resultado tipo Ramsey, o sea, logra probar que si el hipercubo que analiza es suficientemente grande o tiene una dimensión suficientemente grande, entonces, no importa qué, siempre va a aparecer un cierto orden o una cierta regularidad. Pero, en ese problema concreto, lo que significaba suficientemente grande es un número que se llama el número de Graham, que se volvió famoso por la tontería de que entró al libro Guinness, este, como el número más grande jamás usado en una demostración matemática, acuérdense, estoy hablando de números concretos, hay muchísimas matemáticas que son, este, las que están más relacionadas con las matemáticas continuas, que, constantemente, están pensando en el límite al infinito, pero esto es diferente, estos son números particulares, concretos, después, de hecho, se trata el juego o la diversión de ir bajando esos números. Pero, en fin, entonces, Ron Graham resuelve su problema, su resultado tipo Ramsey, y publica, y gana, y entra al libro de récord Guinness como el número más grande usado jamás en una demostración matemática que haya sido pública. Entonces, bueno, ya sé que es una tontería, pero era mi pretexto para hablarles de la teoría de Ramsey y de cómo estamos los que nos dedicamos a esto habituados a lidiar con números que ni siquiera tenemos la noción de qué tan grandes en verdad son. Entonces, les quiero presentar al número de Graham en estos minutos que me quedan. ¿Qué hora es? Ay, sí, todavía tengo tiempo. Entonces, bueno, a continuación viene la parte un poquito más técnica de mi charla que, este, pero que está bien porque así se dan una idea de cómo pensamos o cómo le hacemos los matemáticos. Y además, viene bien porque si por ahí están mis alumnos de cálculo, pues justamente la semana pasada acabamos de ver la composición de funciones. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es inventar unas funciones que crezcan y crezcan y crezcan lo más, más, más que podamos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? lo vamos a hacer a través de la composición de funciones. Entonces, bueno, este, aquí, a ver, vamos a avanzar. Voy a definir una familia de funciones este, con la siguiente regla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Pues ponernos como que organizarnos con la notación o con los nombres de lo que le vamos a decir a las funciones. Para denotarla, si yo tengo una función f, para denotar la concatenación de n veces la f, o sea, f de f de f de f de f n veces, eso lo voy a denotar con este simbolito. Y luego, voy a ir definiendo. f1 va a ser simplemente haz el doble, haz el doble. Esta función es una función lineal y es de las que más estamos acostumbrados. Nosotros, los seres humanos en la vida. Y después, esto se llama una función recursiva. Es decir, una vez que yo ya sepa quién es la f1, voy a definir a la f2. Y una vez que yo ya sepa quién es la f2, voy a definir a la f3. Y una vez que yo ya sepa quién es la f3, voy a definir a la f4. Y así, y así, y así. La definición formal está aquí escrita, pero prefiero darles un ejemplo. A ver, este, esto me lo voy a saltar. Ahí está como explicada esta definición. A ver, bueno, si quieren, este, no, prefiero, sí prefiero darles el ejemplo. ¿Sabes? Si no los voy a perder. Aquí tengo, entonces, aquí está como la magia, ¿no? Vamos a inventar unas funciones que crezcan muchísimo porque es lo que necesitamos. Fue lo que necesitó Ron Graham, pero él no las inventó, estas las inventaron desde antes, en el origen de la teoría de Ramsey. Entonces, fíjense, aquí les puse una tabla con uno, con los ejemplos de la f1, de la f2, de la f3, de la f4. Entonces, esta es como las tablitas que hacemos en la clase de cálculo. Aquí vamos a, aquí puse los valores de k. Aquí, la k va a valer 1, aquí va a valer 2, aquí 3 y aquí 4. Entonces, aquí yo tengo que poner ¿cuánto vale la función si la evalúo en 1? Pues vale 2, porque la función primera es el doble, duplica, duplica, duplica. Si la evalúo en 2, duplica, ¿qué me da? Me da 4. Si la evalúo en 3, ¿qué me dice mi función? Duplica, me da 6. En 4, duplica, me da 8. Entonces, esta función es una función lineal que ya conocemos muy bien y le voy a llamar el doble de k. Ahora, la siguiente función en mi familia de funciones o categoría de funciones o secuencias, no sé cómo quieran, la siguiente función también es una función que me tomé el tiempo de explicar al inicio de esta plática. Voy a poner todo esto. Esta es la función exponencial. ¿Qué me dice? Para k igual a 1 me dice 2. Para k igual a 2 me dice 2 a la 2. Para k igual a... O sea, este sería 2 a la 1 igual a 2. 2 a la 2, 4. 2 elevado a la tercera potencia, 8. 2 elevado a la cuarta potencia, 16. Esta es la función exponencial que ya sabemos, que ya conocemos, pero con base 2. Al inicio de la plática hicimos un análisis pero con base 10. Bueno, la base no importa. Lo que importa del crecimiento es la forma de la función que en este caso es exponencial. La función exponencial crece brutalmente igual que con base 2 que con base 10. La siguiente función va a ser la función que observamos que fue la gran idea en esto del Google y del Googleplex que fue en vez de utilizar solo la función exponencial ¿por qué no? Haces exponencial, exponencial, exponencial y haces una torre de exponenciales. Les voy a poner aquí los ejemplos. A esta la vamos a llamar la función torre. Entonces, torre de 2 de altura 1 pues es 2. torre de 2 de altura 2 pues es 2 a la 2 4. Una torre con altura 3 3 pisos 2 a la 2 a la 2 eso es 16. Para el valor caigo a la 4 mi torre ya aquí estos números están bien chiquitos ¿no? aquí esto que esto nada que ver este ya empezamos a ver órale 2 este con altura 4 en mi función torre pues ya me da 65.500 pero ay de todos modos que 65.000 y pico eso que yo les prometí enseñar un número enorme y ahora sí se me están acabando los minutos entonces fíjense este lo que lo que hicimos para pasar de la doble a la exponencial fue componer la doble 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 eso es la exponencial para pasar de la exponencial a la torre lo que hicimos fue componer la exponencial para entonces vamos a ver la siguiente la siguiente se va a llamar wow entonces wow de 1 es 2 wow de 2 es componer la anterior es nada de wow es 4 wow de 3 pues es esta de acá es una torre de lo anterior o sea es una torre de 4 porque estoy componiendo componiendo quien sería wow de 4 wow de 4 ya no lo puse aquí wow de 4 es 2 a la 2 a la 2 es una torre que es la anterior pero de longitud lo que me dice aquí entonces 65 mil y pico de 12 en torre eso ya le gana al Googleplex pero de una manera que wow de 4 y ahora sí ya para concluir a estas funciones se les conoce la literatura como las funciones de Ackerman son bastante antiguas en el nacimiento de la teoría de Ramsey y son muy útiles siempre se han usado para este tipo de problemas y aquí le copié la otra tablita aquí lo que iría sería el wow de 4 que es la torre de 65 mil y pico de pisos que ya dejó al Googleplex en pañales y bueno y quién es el número de Graham qué número tuvo que usar Graham para entrar al libro Guinness este por supuesto que ya repito esto ya es absurdo porque si se trata de a ver quién dice un número más grande pues una vez que tienes el conocimiento una vez que ya se amplió el conocimiento cuando nada más conocíamos esto ¿no? en edad preescolar pues el número más grande pues era de este nivel cuando conocíamos la función exponencial el número más grande era de este nivel ¿no? como como los mis alumnos ¿no? que ganan con la notación científica pero una vez que ya explotamos y rompemos esto y inventamos estas funciones vuelve a resultar absurdo jugar a ver el número más grande lo que es interesante es cómo expandimos el universo matemático realmente para inventar funciones que crecen de una manera pues eso inimaginable la función de Ackerman se define como la como esta diagonal la función de Ackerman nivel 1 es esta la función de Ackerman nivel 2 es esta la 3 es esta la 4 es esta wow de 4 la 5 es la siguiente que iré aquí o sea sería el Ackerman 5 es F de 5 evaluada en 5 ¿qué quiere decir? compón la anterior pero con el número de arriba esto si lo piensan es una torre digo perdón imagínense si wow de 4 era esta torre ya que le ganaba el Googleplex ahora ahora vamos a hacer un wow de un wow de una torre de esto pues ya y el número de Graham fue la función 64 de Ackerman eso fue lo que necesitó para entrar al libro Guinness como les digo pues ya ¿no? otra vez se vuelve absurdo el juego ¿no? siempre que encuentras un número más grande el juego se vuelve absurdo lo que es interesante son los caminos lo que tenemos que inventar para romper el espacio literalmente para ir más lejos y más lejos y con esto acabo mi plática muchas gracias doctora Amanda Mentejano muchísimas gracias por esta excelente charla vamos a pasar a leer algunas preguntas que nos mandaron a través de la aplicación de Slido la primera pregunta ¿es el número más grande que está íntimamente ligado al número más pequeño? perdón repito la pregunta ¿el número más grande está íntimamente ligado al número más pequeño? sí sí si tú es este es lo mismo o sea ya ya vimos que es un absurdo hablar del número más grande a menos de que delimitemos el problema bla 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 si alguien quiere hacer un concurso entonces yo hoy les presenté unas funciones espero nuevas para ustedes a menos de que sepan de teoría de Ramsey yo creo unas funciones que les sirven para obtener números mucho más grandes de lo que antes se hubieran podido imaginar si lo que ustedes quieren es un número muy pequeño entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? dividir uno entre ese número más grande que quieran entonces esa fracción uno entre Googleplex uno entre el número de Graham pues es tan pequeño como grande es el número que hayan elegido entonces pues sí de acuerdo muchas gracias también mandan muchos saludos por y agradecimientos por esta conferencia igual les reconozamos a las personas que nos están viendo que pueden mandar sus preguntas a través de la aplicación de Slido con el código que aparece en el chat o en el comentario fijado de Facebook o con la liga que también aparece el código es UMDI PD Plática Ciencia 11 ¿vale? y la segunda pregunta que tenemos por aquí es ¿cómo descubrió esto Ramsey? bueno yo conocí la teoría de Ramsey se en una carrera de matemáticas en este en la materia de matemáticas discretas o de combinatoria o incluso en teoría de gráficas este es común o bastante viable que se pueda empezar a estudiar este o que o que o que o que digamos exista incluso en los programas de matemáticas discretas de diferentes licenciaturas pero sin embargo pues sí se ve este se ve muy este de manera muy parcial yo la conocí entonces a la teoría de Ramsey en la literatura en la licenciatura pero no me enamoré sino hasta que me fui a hacer el doctorado y ahí fue donde ya empecé a profundizar más en la teoría de Ramsey pues ya tiene ¿cuántos años? unos 15 años y desde entonces pues me ha fascinado siempre me ha fascinado y pues eso ¿no? me he dedicado a estudiar teoría de Ramsey y a realizar investigación sobre todo en variantes no trabajo en la parte clásica sino la investigación que yo hago es en ciertas variantes a la teoría de Ramsey pero siempre sí efectivamente en pues en universos combinatorios como son las gráficas o por ejemplo yo combino mucho mis matemáticas con teoría de números con herramientas de teoría de números y cosas así de acuerdo muchas gracias por estas respuestas vamos a concluir con esta plática de ciencia de la UMDI muchísimas gracias de nuevo doctora Amanda Mondejano por esta charla sin duda ha sido toda una experiencia no solamente por ver y competir por el número más grande y además por todas las referencias que nos compartió muchísimas gracias gracias a ti Arturo adiós y bueno también los esperamos para que puedan darle like a nuestra página de Facebook también se suscriban al canal de YouTube esta plática la estaremos subiendo durante los próximos días al canal de YouTube y no olviden activar las notificaciones para que les lleguen cuando tengamos nuevas noticias y estén muy pendientes de los próximos eventos que estaremos organizando desde estas plataformas digitales de la UMDI Juriquilla muchísimas gracias nos vemos en la próxima nos vemos